Gracias, gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en rompeviento.tv, en su programa Mirada Crítica, y les comentábamos tantos días a la pausa, ¿qué se ha dicho ya en Estados Unidos? De lo que se sabe, seguramente ya han de estar ahí, pues, con sus reuniones y viendo qué se va a hacer. Bueno, pues, podemos citar primeramente la, así que los dichos de Lawrence G. Cain, que es el vicepresidente senior y asesor jurídico de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, también conocida como la Asociación Comercial para la Industria de Armas de Fuego, que tiene su sede en Newtown, en Connecticut, y que, pues, agrupa, agrupa miles de compañías involucradas en la producción y comercio de armas allá en Estados Unidos. Bueno, pues, él mencionó que el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. Menciona que la actividad electiva de México es resultado directo del tráfico de drogas, de la trata de personas y los cárteles de crimen organizado que, pues, plagan a los ciudadanos de México. Dice, son estos cárteles los que hacen uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público. También, también calificó a, pues, a esta demanda como una afrenta, tanto a la soberanía estadounidense, como también, pues, una amenaza a la segunda enmienda. Y aquí es interesante decir que, a lo mejor, en todos estos dimes y diretes hay un contexto que pudiéramos citar dos casos que vale la pena mencionar, ¿no? Por un lado viene el ofrecimiento de Remington. ¿Qué es esto? Nos referimos a que el 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza, de 20 años, asesinó a su mamá, después se fue a la escuela primaria de Sandy Hawk, en Connecticut también, con un AR-15 y con dos pistolas. Este joven mató a 20 niños, seis adultos, y luego se pegó un tiro. Nueve familias iniciaron una demanda en contra de Remington, la empresa fabricante del fusil, por la manera en que lo había ofrecido al público a través de un videojuego violento. Después de un largo litigio, estamos hablando, pues, de 2012 para acá, nueve años, recientemente Remington propuso a las familias y a las víctimas una reparación por 33 millones de dólares. Esta puede ser una de las explicaciones de por qué la demanda se hizo en Estados Unidos y no aquí o en los tribunales internacionales. Hace rato les mencionaba yo, hace el saneamiento, donde él sí menciona, pues, da una cifra de que el gobierno mexicano va a pedir una compensación de 10 mil millones de dólares a los fabricantes de armas. Esta hipótesis se apoya en algunas decisiones recientes de los tribunales estadounidenses. El 22 de julio, varias empresas farmacéuticas ofrecieron pagar 26 mil millones de dólares a gobiernos estatales de Estados Unidos para evitar que continúen unas demandas por la promoción de ortoides legales. Este sería el primer caso, estamos hablando ya de la demanda de México, en que un gobierno extranjero demanda de empresas estadounidenses. No hay precedentes, lo que hace difícil prever el resultado. En suma, ¿qué podríamos decir? Bueno, por un lado, por supuesto hay que aplaudir esta acción del gobierno de México. Seguramente va a tener postos en la relación bilateral por el poder que tiene la industria dramatista en Estados Unidos. Seguramente ya sus cabilderos han de estar presionando ya al gobierno de Biden. Y pues, sí, seguramente ya estarán ustedes ahí mandando mensajes de que no solo es eso y tienen toda la razón. Sin duda, hay muchas otras cosas que hacer para frenar la violencia en México y los asesinatos, cuantas ejecuciones que tenemos en el país. Y por ejemplo, bueno, pues está el debate de la legalización de las drogas y la forma en que debe realizarse la guerra contra el narcotráfico. Por ejemplo, las series estadísticas actuales que empiezan en 1990 muestran una caída moderada en los índices de homicidios dolosos, homicidios dolosos entre 1991 y el año 2007, que fue cuando Calderón pues lanzó su guerra por el control del narcotráfico. Y después de 2007, ahí sí que dimos el gran brinco de pues de tener tasas de 7 por 100 mil habitantes de homicidios a 24 por 100 mil habitantes. En el año 2018, que es una de las últimas cifras que se tienen en Estados Unidos, la tasa de homicidios era de 5 por 100 mil habitantes de acuerdo al Banco Mundial. Sí, baja, muy, muy baja, afortunadamente baja, ¿no? Que era incluso más baja que la que se tenía aquí en el país cuando inició Calderón. Su guerra me refiero, ¿no? La de México, el año pasado, estamos hablando que tenía 29 por 100 mil habitantes en igual denominador. Cifras que no están estandarizadas, es decir, tendríamos que tener un proceso de estandarización por grupos de edad, digamos, para ya tener tasas ajustadas, pero de alguna manera son un referente que nos hacen ver cuánto más estamos de lo que debiéramos de estar, lo que en algún momento estuvimos y qué hicimos mal para que aumentáramos de siete que teníamos en la época de Calderón cuando inició Calderón y ahora estamos por 29 por 100 mil habitantes de asesinatos. Otra de las cosas que habría que hacer es la incautación de bienes de las organizaciones criminales. Aquí, por ejemplo, según la Secretaría de Cien de Crédito Público, desde el inicio del actual gobierno se han congelado cerca de dos mil millones de pesos a los cárteles de la droga, los cuales no se han podido utilizar debido a que no existe un proceso administrativo para acceder a esos recursos mediante lo que se conoce como la extinción de dominio. Cada vez que esa figura le corresponde al Ministerio Público, se aplica a los decomisos que son resultados de una carpeta de investigación que se lleva al terreno judicial. Esto pues tarda en construirse y puede tardar en procesarse muchos más años de los que le restan a este gobierno y quizá pues de los gobiernos futuros. Hace rato mencionábamos un proceso de nueve, diez años, que es desafortunadamente lo que tarda, ¿no? Según registros de la Secretaría de Ciudad y Protección Ciudadana, cuya titular es Rosalía Rodríguez, a través de los trabajos de inteligencia financiera, se han bloqueado recursos del Cártel Jalisco Nueva Generación, de Caro Quintero, del Cártel de Sinaloa, la banda del romano Florian Tudor, pero pues no se han podido aprovechar estos recursos. Aquí quizás pues una reforma por ahí no caería mal, una bien diseñada por supuesto, y estos casi dos mil millones de pesos, ¿por qué no utilizarlos en programas para prevención de la violencia, en educación, programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes pues ya saben, ¿no? Un tercer punto, suponiendo la demanda tenga éxito, insisto, lo cual va a tardar muchos años, yo si todo esto va bien, estaríamos hablando de nueve, dos años más, cuando menos, y pues, nada más es el impacto económico, no, también podemos aprovechar los impactos políticos que tendrían que haber, ¿no? Van a dejar de llegar armas en México, aún suponiendo que la demanda tenga éxito, tampoco, si hace rato mencionábamos que llegan armas de pues muchísimos países, pues esto no lo va a detener, además ya sabemos la gran corrupción que existe en las aduanas mexicanas, donde pues hay, pues, ¿qué no pasa por ahí, no? Hace poco agarraron a un, pues, a una persona de una de las aduanas ahí pidiendo su mochada para que, para dejar pasar cierto tipo de materiales, ¿no? Bueno, el rollo es que en algún momento dado, lo que se trataría es que se reduzca el acceso de armas y la disponibilidad que se tengan, pues, aquí en el país, ¿no? Pero también hay que ser conscientes que hay una reducción de armamento en México, si no se tienen contempladas medidas adicionales de control, puede eso tener un efecto, pues, de rebote, ¿no? Un efecto paradójico al que se busca. Es decir, si hay una, digamos, prohibición de armas, de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, pues, esto puede alentar, digamos, lo que es el comercio ilegal, es decir, el mercado negro, como, como le llama, ¿no? En Estados Unidos, recordemos, las armas son baratas y fáciles de conseguir, y entonces, pues, esto puede aumentar el precio, generar mayores ganancias a las que las manden por acá, entonces, pues, imagínense, sería peor el caldo que la gallina. Esto además, por ejemplo, que habría que tener en cuenta que aún, si ya mañana mismo, ya no hubiera más tráfico de armas aquí en el país, pues, por lo menos, según Alejandro Hop, está ahí circulando en el país casi 15 millones de armas de fuego ilegales, y esto citando al Small Armas Survey, una, pues, esta pequeña idea de armas que hicieron, justamente, pues, la gente que se dedica a la malicia, esto. Y de los aspectos más importantes que también habría que recalcar, es, pues, que se elimine la impunidad, la corrupción, que haya una reestructuración completa del poder judicial, ese es un lastre que tenemos aquí en el país, pero también habría que frenar la violencia familiar, la violencia empieza desde la casa, desde las formas en que nosotros supuestamente resolvemos los conflictos hacia el interior de las personas con las que nos rodeamos, y esto incluye violencia infantil, violencia de género, y violencia social. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, habría que traer una nota parecida a los nacionales el pasado 27 de julio, que da cuenta de que de enero a junio de este año fueron asesinadas mil ochocientos noventa y nueve mujeres en el país, un promedio muy desafortunado de diez punto cuatro mujeres por día. Según cifras oficiales, de estas mil ochocientos noventa y nueve mujeres asesinadas, mil trescientos noventa y una fueron víctimas de homicidio doloso, es decir, no fueron clasificados como feminicidio, y el veintisiete por ciento sí fueron clasificadas como tal, esto según la clasificación de las fiscalías estatales. Los estados con peores cifras de asesinatos de mujeres han homicidio doloso o clasificados como feminicidio, Baja California con ciento ochenta y seis, Guanajuato ciento setenta y uno, Chihuahua ciento cincuenta y nueve, Jalisco ciento cuarenta y nueve, Michoacán ciento treinta y nueve, Ciudad de México ochenta y uno, y Nuevo León treinta y siete. La violencia familiar aumentó veintitrés punto siete por ciento, de ciento cuatro mil trescientos veintinueve casos que hubieron de enero a junio de dos mil veinte, pues en dos mil veintiuno, en ese mismo periodo, aumentó a ciento veintinueve mil veinte casos, y ahí, pues, eh, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, concentran el cuarenta punto tres por ciento de los casos de violencia familiar a nivel nacional. Y qué decir de la violencia de género que en todas sus modalidades pasó de mil ochocientos casos el año pasado a dos mil cintos siete este año, es decir, un diecisiete por ciento más. La violación que afecta principalmente a las mujeres también tuvo un repunte de tres por ciento. Hay cifras terribles que habría que hacer algo con ellas y habría que buscar ya, pero ya, medidas efectivas que terminen con este tipo, pues, de las eraciones que nos deciman como país. Caso especial merece, por ejemplo, a Guanajuato también, ¿no? Aquí vuelvo a remontar una nota de la jornada que cita datos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y también del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde citan que del dos mil dieciocho a mayo de dos mil veintiuno, es decir, en tres años, mil cuarenta y dos mujeres fueron asesinadas en este estado de la república, la gran mayoría, por supuesto, con armas de fuego. Además de que se han perpetrado setenta y cuatro feminicidios. Nos señalan, a lo mejor de esta nota, la jornada que a partir de dos mil quince, de acuerdo con la organización, con la organización no gubernamental, las libres, comenzaron a disminuir los feminicidios e inició una alza de los asesinatos dolosos de mujeres. Verónica Cruz Sánchez menciona que es la directora de las libres, mencionó, de dos mil dieciocho a dos mil veinte, los homicidios dolosos aumentaron veintiséis por ciento y en ese mismo periodo los feminicidios disminuyeron de en un diez por ciento. También menciona, y bueno, la explicación que da esto, la cito en el siguiente contexto. Dice Verónica Cruz, de dos mil a dos mil quince, en Guanajuato, la mayoría de los homicidios de mujeres los cometieron parejas, esposos, novios o exnovios. Gran parte de las víctimas eran mayores de cuarenta años. Entre dos mil catorce y dos mil quince, comenzaron a disminuir los feminicidios. Consideramos que por el trabajo de los por el trabajo del centro de las libres y las organizaciones defensoras para que se tipificaran el feminicidio y la tentativa de feminicidio y fueran expedidas órdenes de protección. Comenzó a ver justicia y a protegerse a la mujer. Además, se solicitó que se declarara la alerta por violencia de género en Guanajuato. A partir de dos mil quince, continuó con las declaraciones de Verónica, empezaron los asesinatos dolosos de mujeres y en ataques armados. La mayoría son menores de edad o jóvenes de 16 a 24 años. Tuvieron embarazos en la adolescencia, fueron expulsadas de sus familias, sufrieron violencia sexual, son desempleadas o trabajan en la informalidad. Hay mujeres que ingresan a grupos criminales ganando poco, luego cambian de organización para obtener más dinero y las matan por traición. En el caso de las ejecuciones, las mujeres y los hombres reciben los mismos disparos. No encontramos una razón de género a menos que haya violencia sexual, pero no es una característica de Guanajuato. Mientras que Nuevo León, Tihuahua y el Estado de México, el hilo conductor en los homicidios es la violencia sexual relacionada a una violencia estructural de género ante la falta de políticas públicas para atender a las jóvenes que están en riesgo de participar en la delincuencia organizada y terminan siendo el eslabón más débil de esas estructuras que es precisamente la venta de drogas al menudejo. Como ven, cosas que resolver hacia afuera, cosas que resolver hacia adentro y lo único que no debemos esperar es que tengamos la inacción bien sea hacia el exterior, que qué bueno que ya se inicia con la sea de lo mismo en los otros países o sea de la presión diplomática para ver qué se puede hacer con el tráfico de armas que vienen pues de otras latitudes y aquí hacia adentro como que ya ya se da buen momento pues de ir terminando de manera decidida con esta estructura patriarcal que tenemos en el país. ¿Cómo les parece? Vamos a una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos.